Ales, Nantia, ¿tú eres cuando eres artista? Soy artista desde siempre, creo que los artistas nacen siendo artistas. Bueno, también alguien puede empezar a hacerlo en alguna cierta edad, pero yo nací artista. Estudié en Rusia, en mi ciudad de San Petersburgo, luego cuando vine a España estudié bachillerato artístico, y luego hice la universidad, el grado de Bellas Artes. ¿Tú eres persona, puedes ser artista? Claro, todos pueden ser artistas. ¿Tú has estado para acá una vez con personas con artistas para ir a? No, todavía no. ¿Por qué no? No se dio el caso. Todavía no he encontrado a nadie con quien podría trabajar o hacer algún proyecto interesante. Pues yo, una persona como yo. Podríamos pensar, ahora mismo tengo un montón de proyectos, tengo que ocuparme de los que tengo, pintar muchísimo y luego ya podríamos hablar. ¿Tú conoces la parte de la chica patria y la sopiración? Antes de hoy no la conocía, pero ahora que me la enseñaste sí, ahora sé cuál es. ¿Y tú te gusta la patria? Sí, me gusta porque los colores que veo aquí también los utilizo mucho en mis cuadros. ¿Y por qué te gusta oro? Porque a través del oro reflejo la riqueza de la vida, decir que hay que disfrutar cada minuto de la vida y pensar en el futuro pero sin olvidar el presente. ¿Y tú te gusta el color o oro? Me gusta combinar colores. No hay uno determinado, sino me gusta la combinación. ¿Tú? ¿Cuárdos para ti? Cada próximo cuadro que hago, para mí es el mejor, el favorito, porque cada vez mejoro mi estilo, mejoro mis pensamientos y cada próxima obra puedo decir que es mi favorita. ¿Y otro pintor es? Me gusta pintor español Salvador Darí, me gusta pintor de Diana Klimt, me gustan bastantes pintores y de cada pintor los aprendes alguno. Y puedes luego, pensándolo, transformar en algo tuyo. ¿Tú pintas como nuestro padre? No, soy la primera pintora de mi familia, que yo sepa. ¿Tú, la música te gusta? Me gusta toda la música y pues de cada estilo hay diferentes canciones. Si me preguntas ahora mismo cuál es mi canción favorita, no sabría primero responder. ¿Tú te gustas en España? Sí, llevo viviendo aquí ya diez años. ¿Y ti gustas en España? ¿Francia? Sí. ¿Y ti gustas en España? Sí, sí. ¿Tú te gustas en España? Es un cuadro que se llama El Semáforo Azul y se basa en una historia de un artista, escritor italiano, Gianni Roderi, que se llama, y cuenta que un día en la plaza principal de Milano, el principal semáforo se devuelve sus colores azules, entonces ya no vemos rojo, amarillo y verde, vemos solo azul, el color de la libertad, que también se podría incluir en la bandera con la libertad. Y entonces pues la gente al ver estos colores, al ver este semáforo, no sabía cómo reaccionar, y empezaron a moverse en diferentes direcciones caóticas. Y pues a través de este cuadro le doy la libertad a la gente para que se muevan con la velocidad que quieran y en direcciones que quieran. ¿Y todo en España? Todos los cuadros tienen sus historias. Y cuanto más mires un cuadro, más significado y profundidad encuentras. Bueno, este cuadro es transformación hacia el futuro, hacia deformaciones de ideas, de cuerpos, de cómo se evolucionan las ideas. Este cuadro habla del amor, que vemos a una mujer y a un hombre con un espíritu de amor alrededor de ellos, que siempre hay una atmósfera súper bonita alrededor de ellos. Me gusta mucho la temática del circo. El circo también es la libertad. La gente se mueve hacia los lugares donde tienen los espectáculos y en este caso es un artróbata que también está haciendo una figura dentro del aro. Es una niña que la estamos viendo desde arriba, es una vista desde arriba y en el papel que ella tiene en la mano derecha pone la palabra destino. Entonces creo que desde pequeños tenemos un cierto destino escrito, pero lo podemos ir también cambiando y transformando. ¿Y por qué decíamos co-eja? No es obra niña, es obra de un escultor italiano que también es muy conceptual y curioso. ¿Y el texto? ¿Esto es armado todo? No, es metáfora del futuro y las situaciones a las que nos vamos a enfrentar. Cada vez que nos enfrentaremos a una situación es como si nos pusiéramos un abrigo encima. ¿Y el texto? Es un mundo imaginario mío que es uno de los primeros cuadros que pinté en España. ¿Y el texto? También es una escena de circo. ¿Y por qué es el color? Porque me gusta mucho el formato y no es algo habitual. Es algo fuera de lo habitual en el arte, lo que es el formato rectangular o cuadrado. Muchas gracias por todo, ha tenido un cuadro de patria y muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias por ver el video!